De la profecía de Miqueas Señor, pastorea a tu pueblo con el callado, a las ovejas de tu heredad a las que habitan apartadas en la maleza, en medio del caramelo, pasarán en Bazán y Galad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. ¿Que Dios como tú que perdonas el pecado y absolves la culpa al resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia, volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas, arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos, serás fiel a Jacob, tiadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios Muéstranos Señor tu misericordia, Señor has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Muéstranos Señor tu misericordia, restáuranos Dios salvador nuestro, Cese en tu rencor contra nosotros, vas a estar siempre enojado, o a prolongar tu ira de edad en edad. Muéstranos Señor tu misericordia, No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo, Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos Señor tu misericordia, Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente. Cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él, uno se le avisó, Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor ¿Hasta qué punto somos de verdad, hermanos y hermanas de Cristo y en Cristo? Rezamos con mucha frecuencia al Padre nuestro, Y le pedimos al Padre que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es porque lo que rezamos, Por tanto a eso es a lo que nos comprometemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!